Acepto todos los carros que se me imputan, todo lo que se tenga que hacer, que lo hagan porque me lo merezco, pues, y eso es malo. Y para que vean otras personas que quieran hacer lo mismo que yo, para que no intenten hacer, porque no es lo correcto, o sea, no hay forma de meter algo, de meter excusas y decir que lo hice porque estaba mal, no hay excusas. Lo hice porque lo quería hacer y, pero no era, no estaba en todo mi juicio, estaba muy mal, estaba muy nublado, no estaba muy bien en ese momento y reaccioné así, pero, y si, solo quisiera decirle a mi madre que la quiero mucho. Y, y que, y lamento que, que ya está pasando este momento algo grave porque ya también está mal, está grave. Y entonces, no, no sé cómo, en verdad quisiera verla para decirle a mi mamá que me perdone por haber estado, que le ha ocasionado el daño a toda mi familia y que, 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 que la amo mucho, y que si pudiera ver a, a mi sobrino, antes que me enseñaran, me gustaría mucho porque, de verdad, yo sí llamo a mi familia, la amo bastante y, y, y lo que he hecho, yo lo tengo que pagar, güey, y lo asumo todo lo que, e incluso he recibido amenazas que me quieren quemar en la cárcel normal, que lo hagan, este, me lo merezco, ¿verdad? Gracias. Gracias. Gracias.